Bienvenidos sean todos a esta gran batalla épica en la ciudad de Nueva York A partir de ahora, tú vas a ser quien decide Quien sería el Spiderman perfecto Te quedas con Tom Holland, Andrew Garfield o Tommy Matt Abran paso porque ahora llega el mejor No podrán seguir ni mi reflejo De mis cualidades están lejos Sé que mis habilidades los dejan perplejos No vi, tuviste tu época, pero ya supérala Mi forma se expande por el mundo como el ébola Nadie te recuerda ya Solo queda tu meme donde te habías puesto a llorar Y Andrew lo siento pero tú no eres nadie Nadie recuerda siquiera que fuiste Spiderman Yo le devolví la gloria a nuestro personaje Con escenas épicas dentro del universo Marvel Arde envidia cuando ven mis trajes Y en mis pelis hasta me voy de viaje A mi nadie me controla, cuidado viene la ola Quedará en la historia el Spider de Tom Holland ¿Quién de los tres irá a ganar? Solo el mejor Spiderman Va a resistir hasta el final de este combate mortal Tú eres el juez, decide quién será el que tiene suerte Quiero te quepan dudas de quién va a ser el mejor Mi escuela nueva era, vuelvo a ser el superior Ya cállate anticuardo que ya pasaste de moda Con mis telarañas te estaré fabricando una soga Tu vida de actor creíste es que sería perfecta Y mi presencia te afecta como a tu sangre la droga Esta es tu condena, yo seré tu veredicto Espero que con esto ya dejes de ser drogadito Tú has visto, no te he visto aceptar este duelo Soy el único hombre araña que no estampa contra el suelo Suelo decir verdades aunque sé que afectarán No quiero hundir la carrera de ese pequeño aeroman Perdona Tolly que no eres el Tony Me confundo con quién eres pero no con quién estar No he pasado a ponerme serio, ya estoy viendo la follada Muchas luchas, muchas fuerzas pero pocas parrafadas Tenéis un serio problema como tratar a una dama Si el corazón te reclama, nunca la dejes plantada ¿Quién de los tres irá a ganar? Solo el mejor es Spider-Man Va a resistir hasta el final de este combate mortal Tú eres el juez, decide quién será el que tiene suerte Que no te quepan dudas de que existe un multiverso Porque aquí lo tiene solo uno, salve y pasa De nosotros hoy el legendario Super Saiyan Estos típicos ingratos son los que al público engaña Poner en el mapa Marvel ha sido mi gran hazaña Por eso me he convertido en el verdadero hombre araña Gran poder conlleva, gran responsabilidad Por eso vine pa' sacar a mis dos hijos a pasear Se cree rebelde este muchacho y solo es un menor de edad De un niño rata que lo que tiene se lo regalo Tony Stark No me jodas, vamos arriba mi pana, llegó la hora Como que se oye más de veces yo con mis manos de tu buena la comodora Andrew tú eres sorprendente, sorprendentemente gafo Fuiste lento y tu novia se te fue pa'l carajo Mi legado fue humillado por la culpa de los dos Los ángeles la araña de Morales y tiene mi aprobación Que si ya pase de moda ustedes hablen lo que quieran Pero gracias a este viejo ambos tienen una carrera 10 de los 3 irá a ganar solo el mejor Spiderman Va a resistir hasta el final de este combate mortal Tú eres el juez, decide quién será el que tiene suerte Que no te quepan dudas de quién va a ser el mejor Vieja escuela, nueva era, cuál va a ser el superior J10, doble cero, Imagen Music Tú decides quién No, no, no Ven a solventir Until we get out The倒ito Que no te cae Ya sé, voy a tener la겠다 Si yo, voy a tener la parte